¡Suscríbete al canal! Sí, estuvimos espiando. Estuvimos espiando un poquito de esta nueva escenografía que vamos a estrenar en unas horas nada más. Por eso esto gris atrás más vacío, más tristón. Claro, claro. Porque queremos esto tristón para después... Ah, es un efecto psicológico, dice usted. No, es que no sea el color que se viene. No, sí, sí. Me encanta. Bueno, a mí me han puesto en el patio de luz, mire cómo estoy con las plantas. Claro, vos en el patio de luz, es así. Mariano más vacío, ¿viste que está más vacío? Yo tengo un poquito más. Hablando de vacío, lo que cocinó el fin de semana no era vacío, pero qué rico que estaba el fin de semana. Ah, no sé, no me enteré, ¿qué pasó? No, no, por una cuestión de la burbuja fuimos nosotros, él y yo nada más. Ah, mirá vos. Por una cuestión de burbuja. Se juntaron así tranquilitos a comer los dos, mano a mano. Además, mesa larga, uno en cada punta, para mantener la distancia socia, a lo que corresponde, ¿verdad? Bueno, muy bien, muy bien. Muy rico, muy buen cocineros. Lo voy a hacer de otra manera. Buen cocineros. Bueno, señor, Argentina Secreta, ¿qué le parece? Vamos con Argentina Secreta y algo que no se habla casi nunca, le diría yo, pero tiene una importancia notable para aquellos que les gusta la tecnología, para aquellos que les gusta la historia de las máquinas, y es en la Argentina y es el único museo, o el más importante, mejor dicho, de Latinoamérica y vamos a conocer en Buenos Aires el Museo Latinsa. Bueno, a ver. O Latzina, mejor dicho, siempre me... Latzina, miren lo que es el tamaño, claro, pero dice, esto es todo un museo y parte. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es la escuela industrial de la nación, el Ingeloto Krause, ¿no? La escuela Otto Krause, donde está el Museo Latzina, que es único en Latinoamérica porque encierra un sinnúmero de cosas que tienen que ver con la maquinaria y los inventos argentinos. Los ingenieros Otto Krause y Eduardo Latzina, dentro de las necesidades del edificio de esta escuela, dijeron que era necesario hacer un museo de máquinas, de ciencias naturales y construcciones, pensando en que era un buen lugar para que los alumnos del mismo colegio entraran a este lugar y vieran los comienzos y el desarrollo de algunas máquinas en la República Argentina. Sobre todo, estamos hablando de que abrió las puertas este museo en el año 1911. El mobiliario y muchas de las piezas exhibidas son realizadas por docentes y alumnos de la escuela, algunas fábricas locales y extranjeras, también algunas instituciones de diversa índole que realizaron donaciones fundamentales para este museo. En el año 1925, el museo ya tenía 12 salas que ocupaban unos 800 metros cuadrados con modelos, máquinas, instrumentos, materiales, gráficos y cuadros de distintas índoles. Entre los principales objetos expuestos en el museo están los cortes de los distribuidores a vapor, modelos en escala de reguladores y calderas que eran la primordial importancia en la época, por supuesto, cuando se creó el museo, hablamos del año 1910-1911. Se destaca también una máquina a vapor horizontal, de reducidas dimensiones, que fuera construida por Marcelino Gautier, uno de los primeros egresados de la escuela y presentada en la Exposición Internacional de Agricultura en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1910. Bueno, la escuela aplicó el estilo de la enseñanza de la Bauhaus, que casi desde sus comienzos, integrando las artes de enseñanza de las técnicas industriales. Vamos a ver, seguramente ya pasó en el video, porque hay tantas imágenes lindas para mostrar, que había un portón, el portón de Tené, ahí está, justamente, que es una de las maravillas que se puede ver en este museo, es porque es un exponente del Art Novo, que fue realizado en hierro forjado por José Tené y sus alumnos, y premiado, tiene un premio ese portón en París en el año 1931. Bueno, estos modelos se exhibieron en el Palacio de Arte de Milán, luego en varias ciudades del mundo, entre ellas Buenos Aires. Los objetos que mantienen en este lugar está el portón, que usted diría un portón, pero vos fíjate lo que es, ¿no? Bueno, en este museo, en el entrepiso de la sala, también se exhiben algunas reproducciones de maquinarias que hizo Leonardo da Vinci, realizadas en el año 1939, por 120 científicos en Milán, que llevaron a cabo la presentación de la serie más completa de las obras de Leonardo da Vinci. Bueno, algunas están ahí. Debido a la cantidad de áreas que hay en este lugar, tales como las construcciones, mecánica, electricidad, química, hidráulica, biología, mineralogía, comunicaciones y un montón de cosas más, se trata de un museo interactivo que permite observar los objetos en funcionamiento, otros no, y que es único en su tipo en toda Latinoamérica. Novedoso, lindo, ¿eh? Museo de la China, claro, novedoso para nosotros. Para nosotros, claro. Porque imagínate que esto fue creado en el año 1911, pero que no tiene, es uno de los pocos museos, creo, que no tiene difusión. Posiblemente sea también porque es demasiado específico. Por eso, capaz que sea por eso. Hay otros museos que son polifacéticos, en donde, bueno, son más interesantes para el común. Esto es más específico, pero de todas maneras no deja de ser importante. No, claro. Y único en su tipo en toda Latinoamérica, ¿no? Gracias de nuevo por traerlo. Nos vemos en un lugar. Qué genial. Te veo en un ratito.